Música Parse, las mamás son increíbles Pero el terror de una mamá para uno de joven Es cuando aprenden a enviar cadenas Ay, parce Le envían a uno una foto Con un mensaje de superación personal Si, tú lo puedes todo, sacrificate Comparte esto con 20 amigos Y recibirás una sorpresa Ay, mi mamá Y después me llamó ¿Usted por qué no me compartió? Si ve que no me ha llegado la sorpresa Parse, son de un crédulo Pero las mamás tienen algo Y es que tienen un ojo Para que la novia de uno No le caiga bien Si, uno sufre, ¿sí o no? Porque las mamás De prudencia, nada Uno llega con la niña Hola mamá, mira, te presento a mi novia Vea pues, a esta es a la que quiere más que a mí Y yo, no, mamita Son amores diferentes Claro La cambian a una que los parió por un rabo usado Y yo decía, por Dios, mamá Y las niñas son bonitas Ay, tan chistosa tu mamá, ¿no? Si, mi papá ya baila No, cierto Si, mi papá Conmigo no me metan Y yo En serio Parse, las mamás son demasiado imprudentes Es como cuando van a comprar algo Si, uno O sea, yo no la acompaño Si, ya hoy en día Mi hijo voy a ir a comprar Uy, cucha La llevo pero no entro Si, porque lo hacen Lo hacen pasar a uno vergüenzas ¿No? Ay, vea ¿Cuánto vale eso? 12 mil 12 mil No, mi hijo Tengo cuatro mil Y yo, no, mamá Sí Déjeme negociar Que así negocié su universidad Uy Y uno, ay, qué vergüenza Y uno dice, con razón Todo el mundo en la universidad Me la montaba Y uno, ay, por Dios, mamá Sí Deje Mi hijo, tengo cuatro mil Porque aquí el de al lado Me lo está vendiendo en cinco mil Yo sé que le pelo los cuatro mil Pero yo quiero que usted Baje bandera Y yo, no, mamá Esas expresiones ya no se usan Mi Espérese Entonces, qué hijo Vea Y lo sacan Y me estoy yendo Y yo, no, mamá Aprenda a negociar Que esto le va a servir Para la vida Y uno Dios mío Y no, ay, mamá Usted pide rebaja Para una mata de cilantro ¿Cierto? Uy Sí, yo, yo, mamá Son los pañales para mi abuela No sea gotera Sí Sí Tanto así que el man Le dio tres pañales Por las cuatro lucas Ay, mi señora Tame vayas Y yo Mi hermano, qué pena Y me dice Todavía mi mamá es peor Y yo En serio, parce Qué horror Pero, pero las mamás Son bacanas Las mamás son el único ser En la familia Que uno le pudo mamar gallo A un papá Jamás Uno estaba echado durmiendo Y llegaba la mamá Mijo, le toca ir al colegio Vaya, mamá Allá voy Vaya, hombre Pasan con la tina de ropa Cuando la dejan lavando Y se devuelven Ole, ¿y este no se piensa En levantar o qué? Venga, a ver Ole Y uno sabe que una mamá Se está emberracando Porque le dice a uno El nombre completo Sí Y le pone cargo Sí Don Andrés Leonardo Su majestad No piensa levantarse A estudiar ¿O qué es la cosa? Ya, mamá Ya voy Y uno, ay, mamá Entro tarde Entro tarde Pero hay una voz Que uno jamás le pudo mamar gallo En la vida Que era la del papá Porque desde el segundo piso Le decían a uno ¿Y qué? ¿Es que no piensa ir o qué? Uno ya estaba en la ducha Sí Tiritando allá Sí, con agua fría Porque todo el mundo Ya se había bañado Y uno más pendejo Que no me quité la pijama Sí A un papá Uno nunca le mamaba gallo Sí Y además que los papás Son brutales Porque Levanten la mano acá Quienes los corrigieron De alguna forma agresiva O sea, quienes les pegaron De chiquitos A mí Y ella es recente A mí, a mí, a ella Ella, ella, ella Sí Levanten la mano Los que nunca les pegaron Por favor No tan civilizados Por eso es que los pelados De hoy en día Salen con modas pendejas Ay, es que estoy deprimido Uno llegaba a la casa Y mamá, estoy deprimido ¡Pah! ¿Qué es la pendejada? Y no, no, no Ya, bien, bien Sí, sí, no, bien Sí De una Sí Pero el video es que Las mamás, yo no sé por qué Pero siempre tienen que hacer Destrucción emocional Antes de cascarle a uno Un papá no Sí Mi papá, por ejemplo Llegaba a la casa Todo estaba en silencio Y mi papá ya sabía ¿Qué hizo? Y mi mamá Mi mamá, parcelló Siendo sangre De su sangre Me vendía Yo no sé Qué hicimos mal Con ese muchacho Mi papá Pero ¿Qué hizo, hombre? Y yo por dentro Ay, que no me casquen Que no me casquen Que no me casquen Que no me casquen Sí No, de verdad Hubiéramos ido a ver la peliculita De verdad No Pues imagínese Que rompió el televisor Llega mi papá envenenado Pasó Es que yo le metí El dedito duro Sí ¡Hable bien, hombre! Sí, señor Sí, señor Sí Hable bien, hombre Que todavía no le he cascado Sí, pero me va a dar durísimo Sí ¿Qué pasó? Es que yo le metí El dedito Sí ¡Hable bien! Sí, señor Llegó un punto En el que yo cogí la correa Rompame de una vez ¿Qué pasó? Parce Y por esta razón Es que siempre odiamos A los hermanos menores Llega mi hermano Papi, mire que Mi hermano rompió el televisor Porque le metió el dedo Y hundió todos los botones Y mi hermano, parce Que era una gotica así Papi, yo no sé cuánto valdrá Ese arreglo Y se fue ¡Ah! Yo decía No hay derecho Y efectivamente Mi papá no me dio palabra ¡Pah! 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 Sí Al otro día tenía clase Educación física Primera hora Sí Yo tenía aquí marcado El Levi's A lo bien Es que esa correa Era horrible Sí Y uno No, profe En pantalón Profe Sí No, no, no En pantaloneta O llamo a su acudiente Y uno ¡Ay! Me quito yo el pantalón Y esos morados Y si hay alguien Bulinero en esta vida Son los niños Todos trotando Cuando Y empiezan Buena patecumbia Y uno ¡Tambús! Sí No hay derecho En cambio Mi mamá Sí Ese fue otro mal Que hice alguna vez Sí Y fue que Encerré a mi hermano Sí Y mi hermano cogió A puños y a patadas La puerta Pero todos sabemos Que las puertas De las habitaciones Son en madera delgadita Entonces en un pantalón Mi hermano ¡Pah! Dejó un hueco Y yo decía ¡Uy! Parse Lo van a romper Y mi hermano ¡No! Porque usted Me encerró Y yo ¡Ay! Cuando llega Mi mamá ¿Qué? Y ese juicio Los dos Y mi hermano ¡Mami! ¡Mire qué! Mi hermano Me hizo romper La puerta Y mi mamá De una Hizo un movimiento Que yo sabía Que me iba a doler ¿Cómo así? Y yo ¡Mam! Mita Calma Suéltelo Suéltelo Hablemos Cojo un cuaderno Vea los derechos Del niño Hablemos Sí De un solo correazo Mando el cuaderno A hablar Y yo ¡Hablemos! ¿Cómo así Que le hizo romper La puerta Al niño Y yo Mamita Hablemos Bueno Entonces Venga A ver Y hablamos Y yo Pero suelte La correa Y mi mamá ¿Usted cree Que necesito Correa Para romperlo? ¡Ay! Bebé Y yo Y yo